Nos volvemos a mudar a un nuevo destino. Aterrizamos a finales de enero aquí en Perth, no llevamos ni un mes y ya nos volvemos a ir. Y en el vídeo de hoy os vamos a contar dónde nos vamos, de qué vamos a trabajar y cuánto tiempo vamos a estar allí. Nosotros lo que vamos a cobrar en este sitio por hora es... Y por fin tenemos noticias. Nos vamos a... ¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más a Viajando Boy. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Esperemos que genial. En este vídeo os traemos una novedad muy heavy. Y es que ya es oficial porque hemos firmado nuestros contratos de trabajo y en 14 días nos vamos. Todo este tiempo hemos estado buscando trabajo, alojamiento, hemos estado haciendo house sitting... Que os dejamos por aquí este vídeo tan guay que os hicimos para pagar 0€ en alojamiento en vuestros viajes. ¡Nos vamos a Uluru! Sí chicos, nos vamos a Uluru, a Ayers Rock, que está en el desierto en el centro de Australia. ¡Candilid, I candilid! No, no nos lo podemos creer que vamos a este sitio tan mágico y especial. Gracias. Hemos tenido que aceptarlo. Vamos a desbloquear un nuevo estado aquí en Australia. Y es que vamos a ir por primera vez al territorio del norte. Todavía no habíamos estado en esa parte de Australia tan remota. Y la verdad es que tenemos un poquito de miedo porque nos han contado cositas peligrosas. Pero miedo, pero excitement. Exacto. Emoción y respeto. Sí, pero sobre todo emoción. Yo que quería irme a una islita paradisíaca por ahí por la gran barrera de coral, se nepa posible. Pero tendrá que esperar, pero por favor, ya después de esta segunda experiencia en el desierto. Y así que sí, vamos a un sitio de playa a poder ser una isla preciosa. Ya tenemos cositas en mente, pero... Sí. Estuvimos a punto de ir a una isla, pero como ahora empezaba la temporada baja, no era posible. Pero ahí estuvimos. El destino nos ha llevado pues a este sitio y felices. Tenemos que hacerle caso y dejarnos llevar. Pero bueno, que esta es una oportunidad que al final pues solo pasa una vez en la vida y hay que subirse al tren. Porque es que dime tú en qué momento te imaginabas que íbamos a ir a vivir y a trabajar al sitio más icónico de Australia. O sea, ¿qué? Ha sido súper random, igual que cuando lo de Caricini. Empezamos a enviar currículums y ofertas de trabajo, ofertas de trabajo y de repente una nos contesta, nos llama al día siguiente y pum. Así es Australia. Sin pensar. Un día estás en Perth y al otro estás a 2.000 kilómetros. Sin quererlo ni beberlo. Dale un like si te está gustando el vídeo, suscríbete si todavía no estás suscrito, activa la campanita para que YouTube te notifique y no perderte nada de lo que se viene en esta nueva aventura. Y síguenos por Instagram si todavía no lo haces. Hemos encontrado un resort muy famoso y conocido que está a tan solo unos kilómetros de Uluru. Por si todavía no sabes muy bien de lo que estamos hablando, vamos a contextualizar este lugar. Os vamos a explicar dónde está y todo esto. ¿Qué es esto de Uluru? A ver. Pues Uluru es un monolito gigante que se encuentra en el centro de Australia. Os voy a leer el nombre exacto porque es que no se me queda ni a la de tres. Están en el Parque Nacional de Uluru, Kata, Utah. Te-Yuta. ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Yuta? ¿Yuta? Lo dejaremos por aquí. Bueno, cuando vayamos aprenderemos a pronunciarlo, Pinky Promise. La ciudad más grande y más cerca a este sitio es Alice Springs. Y si vas en avión aterrizarás en este aeropuerto de aquí. ¿Y a qué distancia está de Yurara? ¿De dónde vamos? ¿60 kilómetros? A 500 kilómetros. ¿Y sabéis cuántos habitantes tiene esta ciudad? Pues tan solo 34.000. Chanchanchal es como nuestro pueblo en España. Nuestro pueblo... Bueno, un poquito más tiene, pero ya sabemos de qué estamos hablando. Pero esto es una ciudad enana y remota en el desierto australiano. Ya os lo enseñaremos. Uluru es el monolito más grande de Australia. Con 3,6 kilómetros de largo, 9,4 kilómetros de circunferencia y 348 metros de altura sobre la llanura. Y es también uno de los más grandes del mundo. Esta formación rocosa es un lugar sagrado para los aborígenes. Y por eso es un lugar tan especial de aquí de Australia. Como ya os hemos dicho, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Y un dato curioso es que desde 2019 está prohibido subir a Uluru. Y esto es debido a la falta de respeto que había por los visitantes. Y también por respeto al significado sagrado para los aborígenes. La región tiene un clima desértico, lo que significa temperaturas elevadas en verano y temperaturas más suaves en invierno. La mejor época para ir a ver Uluru es desde mayo a agosto. Este lugar, sin duda, deberías incluirlo en tu ruta por Australia. Y ahora os contaremos qué vamos a hacer por allí, en el sentido de a qué nos vamos a dedicar. Nos vamos a trabajar en Hospitality, para no variar. Pero esta vez lo vamos a hacer por separado. Sí, esta vez Nadia va a ser la supervisora, aquí donde la veis, supervisora de Housekeeping. Y aquí el Menda va a trabajar en el restaurante, como un simple camarero. Pero nada, seguro que nos vamos a pasar genial. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Pues bien, nos vamos a mudar a un pueblo súper pequeñito, que se llama Yulara. Y este pueblo tiene tan solo 2.300 habitantes. Vamos a alojarnos en un estudio que nos proporciona la empresa y que nos dejan por un precio de 210 dólares a la semana. Y con todos los gastos incluidos. El único gasto que vamos a tener es la comida, es decir, vamos a tener que comprarnos nuestra comida semanalmente. Pero eso sí, el día que trabajemos nos incluye una comida al día. Ah, y el internet, porque no hay wifi en ese sitio. Igual no tenemos complicado el tema de YouTube, yo espero que no porque... Vamos... Nos han dicho que hay cobertura, pero donde trabajamos no. ¿Cobertura no? En Yulara en principio sí. Madre mía, bueno, no sé el drama del wifi, qué va a pasar. Y lo mejor de este sitio, de vivir solos, va a ser que no tenemos que compartir la cocina con 30 personas más. ¡Sí! ¿Y durante cuánto tiempo vamos a estar aquí? Pues a ver, al 100% no lo sabemos, porque es que al final aquí siempre vamos con el flow. Pero el contrato de trabajo que hemos firmado es por un mínimo de 6 meses. Y obviamente nosotros nos lo queremos enfocar de la manera para centrarnos en trabajar lo máximo posible, ahorrar mucho dinerito para poder seguir viajando. Al ser un sitio remoto, muchísimas empresas ofrecen beneficios para que la gente se quede cuanto más tiempo mejor. Y por ejemplo, en este sitio al que nosotros vamos, la empresa, cuando ya pasas de los 6 meses, te reducen el alquiler a la mitad. Así que está muy bien. Y si ya te quedas 12 meses o más, te devolverían 3.000 dólares australianos. La verdad es que es un muy buen incentivo. Sí, pero te tienes que quedar 12 meses. Hay que sacrificar un poquito. Hay gente que es capaz, pero hay otras personas que no podrían, quizás. ¿Y qué tipo de contrato vamos a tener esta vez? Pues esta vez vamos a tener un contrato de part-time, que es bastante diferente al de casual, que es el que teníamos en Caricini. Pero por lo menos nos han garantizado X horas. Y bueno, para que os hagáis una idea de la diferencia entre estos dos contratos, es que part-time se cobran todas las horas iguales. Da igual que trabajes lunes, que sábado, que domingo. No tienes ningún plus. Entonces, pues no vamos a ganar tanto dinerito como en Caricini. Claro, porque donde más dinero haces es cuando trabajas el fin de semana. Porque ya sabéis que el sábado y el domingo se cobra bastante más que entre semana. Entonces, nosotros lo que vamos a cobrar en este sitio por hora es, al ser un sitio remoto, hay un plus, ¿vale? Entonces son 30,70 dólares por hora. Y chicos, la razón principal por la que hemos escogido esta oferta de trabajo es por el lugar tan especial en el que vamos a poder estar viviendo. Exacto. Y además que vamos a estar en un resort de lujo, o sea, real, de lujo, 100%. A ver lo que nos exigen, también te digo. Lo que está claro es que vamos a dar el 100% de nosotros, como siempre hacemos en todos los trabajos. ¿Y cuál es el plan que tenemos en mente a partir de ya? Pues bueno, básicamente nos vamos a quedar aquí en Perth hasta el día 6 o 7, más o menos. Luego nos esperan 2.000 kilómetros hasta el lugar, hasta Yulara. Pero aquí nos cuestan más que, por ejemplo, en Europa. Porque en Europa hay autovías, hay autopistas y se va más rápido. Aquí es todo carretera nacional. O sea, dos carriles, uno de ida y uno de vuelta. Y la velocidad máxima son 110 kilómetros por hora. Así que vamos a tardar mínimo 4 días. Y ahora en Perth, pues estamos aprovechando para dejar el coche a punto, que tenemos que hacerle revisiones, le hemos cambiado las ruedas. Y eso, pues estamos ahora como de preparativos. Sí, ultimando detalles. Pre-aventura. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y nos vemos el domingo con un nuevo vídeo. Déjanos en comentarios lo que te ha parecido lo que te hemos dicho. Porque es un notición. Sí, sí. Poco se habla. Bueno chicos, nos vemos el domingo. Un beso muy grande. Chao. A ver si me sale. El parque nacional de... Uluru. Uluru. Katajuta. Katajuta. Es que no se me queda. Y esta ciudad, Alice Springs y Alex... ¿Y sabéis cuántos habitantes tiene esta ciudad? Pues tan solo 34.000. O sea, todavía menos que Tom Price. Bueno. No sé. Vale, igual. Porque ya sabes cómo son las distancias por aquí. Hostia. Qué falso, ¿no? ¿Qué te pasa? No lo sé. ¿Te has atacado? Sí. También es a Selvi. I'm not clumsy. No, you are not. Ha quedado grabado. Aquí tenemos a nuestro perro despertándose. Bueno, nuestro perro. Nuestro perro adoptivo por... Tres semanas. Sluggy. Y voy. ¿Qué es esto? ¿Qué haces? Protegiéndome de las malas energías. Come on. Que se embala el sol. Oye.